Un ratón, un poquito a ti, no me cautivaron No puedes hacer risa, a mí me enamoró Eres lo mejor que lo siento Tu primer nacimiento que he sentido No me detrás, no me siento amor Te va a ser la vida, te voy a ser perdido No me detrás, no me detrás, no me detrás ¿Por qué? No me detrás, no me detrás No me detrás, no me detrás Y nos vamos a Vique Hoy sí nos vañan a Vique, también Vamos a ver, vamos a ver Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, tu cariño Para Vuelta de Bobby Para Rubén Alcinta, Guayaki Para Vince Lizarra Para No Lairas, como dice Y nos cantamos dos, ¡ay! 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 Y nos cantamos dos, ¡ay!